Hola, hoy en Universa Blue cocinamos juntos estos deliciosos bocados de queso brie, súper ricos y fáciles de preparar en tu freidora de aire. Necesitaremos queso brie, obleas de empanadillas, mermelada de tomate, miel y sésamo. Para comenzar, cortaremos el queso brie en taquitos. Una vez listo, cogeremos una oblea y agregaremos mermelada de tomate en el centro. Y sobre esta, el queso. Cerraremos la oblea formando un saquito. Añadiremos papel vegetal en la base de nuestra freidora y pondremos los saguitos sobre este. Y cocinaremos durante 10 minutos a 180 grados hasta que queden bien doraditos. Con ayuda de un pincel, pintaremos los bocados con miel. Y agregaremos sésamo por encima. Y disfruta.